¿Qué es la cooperativa de Ampo? En el que las necesidades sociales básicas son importantes y la mentalidad de la gente es unirse para sacar un proyecto en común, ya que individualmente no se puede hacer. El concepto de Auslan, que muchos habrán oído, surge de todo esto. Entonces, las cooperativas sí tenemos ya una pequeña cultura de compartir y de trabajar en conjunto. Eso como principio. Llevado a Ampo, Ampo ha sido una cooperativa, sí ha tenido esta cultura y fue en el año 2000, 2002, 2004, en ese intervalo, en el que ya se nos ha olvidado, pero empezamos con la globalización y ahí sí hubo una época dura para la cooperativa en el que lo que se estaba haciendo hasta entonces, aunque las fórmulas cooperativas sí facilitan la participación, por supuesto en la propiedad, etc., no lo hacían y muchas veces todavía no se sigue haciendo en la gestión y eso dificultaba en aquella época. Era difícil de sacar la empresa adelante. Y de ahí vino la segunda vuelta, digamos, o la verdadera participación en el que actualmente no me atrevo a decir si es solo económico, si es solo gestión, porque es íntegro desde la A hasta la Z. El que sea un proyecto muy compartido hace que vayas viendo las jugadas de cómo te van a venir y situarte ante esas jugadas y posicionarte bien hace que te facilite el futuro que vayas a tener. Lo que ha dicho, pues un descenso de sueldos en un momento dado o tener que salir fuera, que a veces también es difícil desarraigarte, etc. Todo esto, si sabes lo que te viene, por qué te viene y cómo te viene, el afrontarlo es mucho más fácil y eso en consecuencia es éxito. El nivel de participación que tienen ellos no es el que tenemos nosotros, eso es evidente, pero el nivel de participación que tienen allí es muchísimo más superior que cualquier otra empresa que puede estar en India. Participan tanto en la gestión como en los resultados. Consume muchísima energía el directivo líder, que diría yo, el mantener el liderazgo ese permanentemente. Al final el líder es una persona reconocida por un equipo y esa persona al final tiene que estar trabajando y traccionando todos los días y eso sí consume muchísima energía. Yo estoy orgulloso de lo que hemos hecho hasta ahora, muy orgulloso además, y la mayor bondad que veo es que el día que no esté yo no va a pasar absolutamente nada. Y lo mismo con muchísimos de mis compañeros. No digo nadie, pero entonces el que haya mucha gente que son pequeños sabios ya dentro de la empresa hará que esto continúe. Yo animo a la gente a que se meta hasta aquí en el lodo porque normalmente se sale fortalecido.